Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondir Otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Se me hace el disgusto, me acelera el corazón Y la emoción de verte me hace perder la razón Yo sé que eres pequeña, yo también lo soy Pero la emoción de verte me inubla la razón A escondidas te veré, vida a mí, a escondidas te veré otra vez A escondidas te veré, donde siempre, a escondidas te veré otra vez Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondidas Otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondidas Otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Ay, amor Ay, mambo Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondidas Vida a mí, otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondidas Otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Y a escondidas te veré, vida a mí, a escondidas te veré otra vez A escondidas te veré, donde siempre, a escondidas te veré otra vez Vida a mí, otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Otro día más, vida a mí, otro día más, a escondidas Otro día más, para verte, otro día más, para tenerte Ay, mi vida Nos vemos ahorita en la bajadita Ya lo sabías Ya lo sabías Matías Otro día más, vida a mí, otro día más, para tenerte Otro día más Otro día más